La familia Alegre Martínez de Romero Potrero, distrito de Concepción, sufrió ayer un hecho de incendio. El fuego consumió todas las pertenencias de una pieza importante, incluyendo camas, ventiladores, heladera, televisor y ropas de cuatro niños menores de 10, 8 y 5 años. La familia es muy humilde y espera la ayuda de las autoridades y ciudadanos de buen corazón para paliar la situación. Pablo Alegre, dueño de la vivienda, se refiere a su situación. ¿Vo ayer, dónde vive Don Pablo? No, no estoy en la terrenada. Lo mismo, dos horas. ¿Vo ayer y de los años? 4 años, 10 años, y otros 5 años. ¿Habrá la oportunidad de hacer las cosas? Sí, la oportunidad de hacer las cosas. ¿Y la oportunidad de hacer las cosas sin cama? Sí, la oportunidad de hacer las cosas. ¿Cuál es la escuela? Sí, la escuela es la escuela de los 4 años. ¿Romero? Sí, es el escuela de Romero. Exacto. ¿Cuál es la denuncia? Sí, sí. ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es la ayuda de la familia de Moriahú? Sí, la ayuda de la familia de Moriahú. ¿Cuál es el problema? Exacto. ¿Por el momento, entonces, el colchón de Moriahú? Sí. ¿Cuál es la picoteca? Sí. Pues, en la escuela, ahí, es la vecina. Ya, no, 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 mira. Vivir en mí. Vivir en mí. Sí. 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 La vivienda está ubicada en Romero Potrero, muy cerca de Villa María Auxiliadora. Cualquier ayuda al 0-986-161-810.